muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a hablar de las campañas de playstation stat la verdad que las campañas están dando mucho que desear bastante que desear diría yo y bueno para empezar diciembre sólo han salido tres campañas primero y antes que nada daré las gracias a los miembros del canal recordar que tenemos un disco en el que vamos a ir poniendo constantemente las campañas que van saliendo a lo largo de todo el mes por si queréis unirlo tenía la descripción y nada vamos a hablar de playstation estar de diciembre como siempre y parece que ya viene siendo habitual para ganar 50 puntos que me parece una tontería lo tengo que decir que tú compras un juego como tal vale tú compras un juego y y te van a dar lo que vale o lo que tú te gastes en el juego pero más allá de eso te van a dar 50 puntos más me parece una tontería de campaña no os voy a mentir vale gastarte 20 25 40 pavos en un juego para que te den 50 puntos no merece la pena gente no da nada más ahora ahora una segunda campaña recordar que hay que iniciar las ahora tenemos una de tiranosaurio rex de diciembre y es que no voy a mentir es que me parece es que no le encuentro sentido al playstation estar lo siento mucho no le encuentro sentido en el momento que juega a cualquier juego automáticamente porque además está está registrada de forma automática como bien pone ahí nos van a dar el tiranosaurio rex de diciembre que me parece una tontería no entiendo por qué no siguen dando un tiranosaurio rex yo quiero pensar que playstation estar todavía siga en prueba todavía siga en plan vamos a ir tanteando a ver qué tal porque si no ahora mismo no le encuentro ningún tipo de sentido me parece me parece una campaña que no tiene lógica que es un poco absurda la verdad y la última que también hay que iniciar ya hay que iniciar esta y estado hay que iniciar la vale abajo tienes que darla iniciar esta si es bastante más fácil de conseguir simplemente tenemos que ir a cualquiera de los juegos que está dentro del playstation plus descargarnos y ejecutarlo y ya estaría nos regalarían 50 puntitos que aquí sí está bien que nos regalen 50 puntos por simplemente ejecutar un juego descargarlo y tal pero que realmente yo creo que en cuanto a temas de en cuanto a temas de campañas y tal están un poco perdidos yo creo que no le están sacando 100% todo el partido que debería al playstation estar porque realmente deberían de hacer algo en plan bájate tal juego y consigue un logro aunque sea y te doy 100 puntitos o te doy una figurita o algo ahora mismo no recibiendo ningún tipo de sentido a las campañas que nos están ofreciendo a que nos están mostrando y simplemente venía pues hablaros de las tres campañas que una de ellas se va a conseguir el momento que ejecuten cualquier juego la otra que es de playstation plus cualquier juego de todo el playstation plus estaría y otra vez de comprar que yo personalmente si no llama la atención ninguno de estos juegos yo personalmente por 50 monedas no lo compraría porque no me sale rentable si es verdad que el sonic frontier es muy buen juego merece mucho la pena y ahora hay rebajas de navidad el god of war run a row es una locura el trate y ogre también lo tengo en el canal subido y el ego a simulator igual que me lo regalaron los desarrolladores así que la verdad que bueno que yo creo que las campañas dejan mucho que desear deberían de mejorar un poquito más o darle un enfoque diferente y esperemos que ahora cuando entre el 2000 el 2023 pues la cosa cambie un poquito así que nada estas son las campañas de diciembre vamos a darlo por aquí si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y también podéis hacer un miembro que me congratularía mucho que tuviéramos un numerito mayor de miembros por lo menos gente activa en el canal que comentará que aportará pero bueno también cualquier tipo de aportación o comentario o me gusta o compartir el contenido con los demás también ayuda muchísimo así que lo dicho muchísimas gracias a los miembros muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos adiós a los miembros